No puedo ni quiero alejarme de ti Ni esperes que un día me canse de ti Me destruyes las entrañas si no estás Me destrozas cuerpo y alma si te vas Necesito tu amor Estaba sellado el destino es así Estaba ya escrito tú eras para mí Cuánto tiempo cuánto espacio y coincidir Cuántas veces te he soñado junto a mí Necesito de ti mi amor Romance eterno Como el que tiene la arena y el mar Romance eterno Enamorado de ti nada más Romance eterno Como el que tiene la luna y el mar Romance eterno Como las aves y el viento al volar Junto a ti no me hace falta más Ni te imaginas que te pueda dejar Te has convertido en el aire con que respiro No puedo ni quiero alejarme de ti Ni esperes que un día me canse de ti Me destruyes las entrañas si no estás Me destrozas cuerpo y alma si te vas Necesito tu amor Estaba sellado el destino es así Estaba ya escrito tú eras para mí Cuánto tiempo cuánto tiempo cuánto espacio y coincidir Cuántas veces te he soñado junto a mí Necesito de ti Necesito de ti mi amor Romance eterno Romance eterno Como el que tiene la arena y el mar Romance eterno Enamorado de ti nada más Romance eterno Como el que tiene la luna y el mar Romance eterno Como las aves y el viento al volar Junto a ti no me hace falta más Ni te imaginas que te pueda dejar Te has convertido en el aire con que respiro Romance eterno Yo quiero decir, muchas gracias Un saludo